Muy buenas. Seguimos jugando al mío. A punto de rematar esta zona helada. He estado dando un montón de vueltas intentando encontrar los dos pequeñajos que me faltan y solo he dado con uno. Sí, esa pendiente no la había visto. De hecho, no encontré esa pendiente. Encontré el camino contrario desde el cual se acaba llegando a esa pendiente. Aquí podemos subir al templo, a la parte alta. No sé si desde aquí nos estarán tirando bombas. No permite saltar ni nada. Pero nos permite alcanzar estas escaleras. Entonces, de las cuales podemos llegar a este sitio. Buen momento para tirar la puñetera flecha. Como siempre. La forma normal en la que había llegado a este sitio no había sido a través de ahí, sino había sido a través de aquí. Este fue el sitio que yo había encontrado. Se puede llegar desde el segundo hielo que rompimos. Está el comienzo de la fase. Aquí estaba el segundo hielo que habíamos roto. Pues aquí está esta cobecita que pasaba un pelín desapercibido, como podéis ver. Y todo esto lo encontré porque estaba dando vueltas y vi que había un resplandor verde en el mapa. Que nos indicaba la localización de uno de nuestros amiguitos. Aquí arriba. Ah, sí que es azul era esto. A ver, voy a curarme. Y aquí es donde está esto. Este sitio de abajo es ni más ni menos que el... Donde había un demonio con hacha. Los que van con armadura. ¿Ya volviste? Bien. Pues ese era uno de los que nos faltaban. Me queda otro. Pero he recorrido todo el mapa. Todo lo que se me ha ocurrido en el mapa. Y no he visto ni el menor indicio de él. Incluso con lo de que me esté resaltado en el mapa, no lo he visto. He recorrido todo. Todas las zonas otra vez. Y no he visto nada. Así que ese momento lo voy a dejar por olvidado. Porque no tengo ni la menor idea. Así que vamos a ir a por el jefe. A lo mejor con un poquito de mala suerte. En realidad lo que me faltaba es que en esa habitación no es el jefe todavía. Entonces me pasó una cosa muy divertida contra un enemigo de estos. Y es que lo ralenticé. Le estaba atacando a conciencia. Hizo su super combo este de dar varios golpes seguidos. Me quedé sin estamina en ese golpe. Y es lo que te quedas aturdido sin estamina. Y... Puedes ver como tu personaje está totalmente... Desarmado. Pues vi como a cámara lenta el bicho daba dos golpes al aire. Y después me daba a mí y me mataba. Fue horrible. Horrible. Incluso a cámara lenta ver como daba dos golpes y yo viendo... Spameando el personaje aturdido. Dos golpes más llegó a dar al aire y con el tercero me pilló. Es tan exageradamente largo el tiempo que estás... In... Móvil. Muy bien. Pues aquí estamos. Ahora es cuando me dices que... Por aquí... Está... Algo más. Yo con... Me he tirado medio ahora dando vueltas... Me río. Nada. Esa obra ya la había intentado coger. Y esto está bloqueado. Nada. En realidad no hay ninguna... Ningún casco que realmente... Me mejore mucho. Estoy... Un puntito. Un nivel más me daría la posibilidad de ponerme... Un buen aumento de defensa. Pero un nivel más. Dos. No. Esto está bloqueado solo. Vamos. Un Tierra de un ent Gracias por ver el video. Un mal momento para intentar hacer la infusión. Oh, me han pillado. Oh, me han pillado. No, 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 no. ¡Ah, me han pillado! me ha dado dos pasos rápidos y me ha dado nada, con un único paso no, uno de estos días uno de estos días te recuperarás ha aprendido a hacer el espagat mira que va controlando la estamina pero ese dichoso ataque ese dichoso ataque me estoy refiriendo a lo de que es que se ha turbido sin poder soltar el mando y dar por hecho que estás muerto no, aléjate de mi bueno que los jefes tienen esta mini limitada es un detalle chulo nada, nada, sigue espintando dos pasos es más rápido atacando hacia delante es más rápido que un personaje esquivando tomo ya, rotura de guardia y tres golpes Vale, dos golpes y atacar Esa es la clave Aún ahí, pero si le di un único golpe Solo le di un golpe Deja de llenar, también me da Uno de estos días Bueno, vamos a ver cómo Te afecta esto Gracias por ver el video Está rotísimo lo del tiempo Es que pasa a no tener ninguna posibilidad Pero rotísimo, rotísimo, rotísimo Esto lo van a nerfear Lo van a nerfear rápido Es demasiado bueno Es que ha pasado de ser una pelea De una dificultad 9-8-9 Con el daño que yo le estaba haciendo Que no era demasiado Sin la infusión Ha pasado de un 8-9 a un 2 Más con dos usos de esa cosa Es que lo pones Le metes todo el resto de estados negativos Te embulles Das un par de golpes Le vuelves a enlentecer Y vale, barra libre Voy a tener que repetir muchos jefes sin eso Porque les quita totalmente la gracia Es que les pasas por encima Tenía una única cura Y ya no pudo hacer nada Y ya no pudo hacer nada Y ya no pudo hacer nada Es buena ser que pueden revivir la gente Se me olvidó probar los otros hechizos Habíamos conseguido una arañita Se me olvidó probar los otros hechizos Se me olvidó probar los 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 hechizos No Se me olvidó probar los hechizos 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 Ranhatai Ranhatai es la madera con el mejor perfume que existe en la tierra Pero ha aparecido un trozo en un cementerio sin motivo aparente Hasta en un lado ha cortado un trozo para él Ojalá podáis disfrutar de su aroma Aunque solo fuere una vez Supongo que vos también Bueno, ¿a qué esperáis? No os quedáis ahí parado Voy a ir a por él Ah, es esta parte Parece que esta misión secundaria la voy a hacer Voy a probar el cooperativo por una vez Ya que voy a tener un montón de cuencas Y para estas secundarias Que es la zona así Morará por hacerlo en cooperativo Evito el cooperativo porque Al ser grabado así el desplay Tipo guía Prefiero que se vea sin ayuda Para la gente que no pueda jugar online Más hoy en día Que el juego tiene online de pago Que eso sí que hace que mucha gente No tenga Posibilidad de jugarlo Y creo que si encuentras una Si haces una misión principal En cooperativo Pasando por encima de toda la zona Le puedo quitar la gracia Invocar visitante Tenemos 65 copas o choco Cada vez que matamos un espectro Obtenemos una copa o choco Vamos a cambiar el espíritu No es mal que me he acordado Vamos a probar el que nos han dado Las mariposas congeladas A ver que tal es Malísimo Tiempo de utilidad menos ¿Para qué sirve? Siempre son peores Vamos a probar la araña ¿A qué lado va un zombie? Ya es una vez que me pasa eso Que el enemigo está pseudo aturdido Y no recibe el ataque Le pasa de lleno el golpe Pero no lo recibe Es una barra libre Es que cuando te dan el golpe y te aturden Si no tuvieses ese momento En el que estás Tu stamina está de cero Y se vuelve a resetear Se empieza a rellenar Y se vuelve a resetear Y se empieza a rellenar Aunque no toques nada Yo al principio Pensaba que eso lo hacía Porque había pulsado el botón O algo Pero no, no, no Lo hace siempre Es en plan Buenos días Un nivel 65 Tengo Tengo un combi Ni un ladrón Ni un ladrón No, no, no Toma ninja A ver si hemos conseguido algún arma interesante No, todavía estoy subiendo la durabilidad de esta cosa 421 contra 28 Creo que este es mejor Mismo nivel Qué raro Igual que esta Creo que esta también es mejor Igual es que la familiaridad Sube muy poquito En el ataque Y yo me estoy confundiendo Si tiene el mismo nivel Es difícil que una Superar a la otra A nivel 47 En realidad Los de nivel bajo Es un honor fácil Aunque es menos Te dan menos A choco Ven, ya tenemos la copa Que hemos gastado Es que no me respondría Mucho dato Empieza a ver por aquí No ¿Qué es eso? Esto es una infusión, pero bueno. Buen intento lo que quiera que haya sido eso. Mira que ven, tengo una sorpresa para vosotros dos. Se llama bomba gigante. Vale. 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 Buen momento para girarte. Pero eso no te ha salvado Ah, se le ha pasado el efecto del fuego La postura alta no es tan buena Contra los NPCs Algo me dice que es aquí Joder, esto es super spameador Es loco Vale Toma mi nick Toma mi nick ¿Cuánto por qué decidirían hacer esto? De que cuando matas al jefe Todo La hostilidad de la zona Desaparece y tú no puedes morir De ninguna manera Oye, cuando matas al jefe Tampoco puedes volver hacia atrás Dejando el camino bloqueado No sé por qué Pero se Aseguraron de hacer que tú no pudieses morir Mira que sería fácil hacer Como por ejemplo En el dark Cuando Si estás en una zona en la que No puedes Digamos Irte Si utilizas un hueso o Si utilizas un hueso o Alguna cosa así Directamente Te transportan al mismo sitio O si mueres Aquí no prefirieron poner Es que Es curioso porque Todas las zonas donde Podrías caerte y hacer daño por gravedad O alguna cosa así Directamente Las eliminan Bloquean el camino Eso es Ranhatay Me gustaría decir que estoy impresionado Pero parece un trozo de madera sin más Vaya fraude No es lo que esperaba Tomad Lleváoslo como recompensa Sea auténtico o no Seguro que habrá alguien dispuesto a pagar por él Bien Vamos a ver esas espadas Dobles de fuego El martir siempre está bien tenerlo para Los NPCs Es un chacocorchos gigante El primer tipo del arma No, está justo debajo de las katanas Aquí No, esa no es Esta sí Tiene un nivel bastante bajo Mira, yo tenía unas que tenían fuego Ah, no Porque las tengo por complicadas Una pieza de armadura que tengo Creo que son las piernas Tiene una ventaja añadida Y es que Aumenta la experiencia tenida Sí, son las piernas Sí, son las piernas Vamos a intentar mejorar El casco que estoy utilizando Y que tiene la habilidad de poder ver a los duendecillos Debe aparecer aquí Aquí, como así Lo ponemos como base Y le pedimos 251.000 Puntos de oro Toma ya 275.000 Un nivel más Esto lo que hace es subir el nivel Con lo cual la defensa pasa de 57 a 86 No pesa más Pero no me enseña el resto de estados El contraromper, que es el que me interesará Ver, no lo puedo llegar Es que 200.000 piezas de oro Dios santo Si exageran Es prácticamente Todo el oro que he obtenido Me quedaría un tercio Madre mía Lo que sí que puedo hacer es Volver a forjar armadura Y Probar a darle Otro estado al draw A ver si consigo alguno más positivo Mira Este también da 4% extra de Amrida Este tengo ganas de equiparlo Para ver como queda No sé que tiene esta zona Pero Qué mala play Contra agua Contraromper Detección de Kodama Ese es el mejor Es la única armadura Que he visto que lo tenga Podría probar Este contraromper Es una birria Contra agua Vamos a quitar el de contra agua A ver si tenemos suerte Bide más 18 Oye, pues ha estado muy bien Vamos a quitar el romper Ambrita nada más 4,4% Toma Oye Está genial Este es el que llevo equipado Contra agua Vamos a quitar esto Me está pidiendo A dos fragmentos de hierro espíritu Eso tengo mucho porque Lo Rompo las armaduras En vez de venderlas No está mal Pero podría ser mejor Aquí más 4 Aquí más 4 Aquí más 4 Cuando romper Esto es una birria Este es de nivel alto Y me pide Uno mejor Me ataque con Vaya porquería Amrita nada más 4,5% Toma ya Voy a hacer con una Equipación de farm Alucinante Prácticamente Todo me está dando Multiplicador de amrita ¿Qué es esto? Inician apareciendo objetos Con Aumento de resistencia A carreras Imagino que es La estamina Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Aumento de velocidad En carrera Bueno Aumento de resistencia A carreras Otro viento Nada Eso es cuando tienes la vida Al mínimo Gastas Un 14,6% menos De aquí Al esquivar Bueno Vamos a tener que dejar Dejar de hacer esto Ya estoy gastando mucho Defensa más 6 Bueno Ahí se queda Y por último Las piernas Debería hacerlo Al martillo No está haciendo esto Pero realmente Es que acumulas Mucho Por ganar Amrita a ganar Opción De aquí En evasión La verdad es que no está mal Vamos a ver armas Tenemos la katana Esta que estoy utilizando Que es ¿Me pone estas? No No se pone más arriba Pero no sé por qué Daño por presa Mejor Casi nunca hago ataque fuerte Con la katana En postura alta No está bien No está bien De suerte en esta Esta sí que es buena Vale Suficiente Y vamos a probar El martillo Vale Estoy muy sin poder Cambiar el pelo Tengo un trofeo He visto Que hay gente Desde ayer Ya tenía ese trofeo No pueden tardar Tanto en darlo Debe ser alguna Cosa que se desbloquearía Antes No hay ninguna misión Secundaria Que no haya hecho Por lo cual No tengo ni idea No podemos subir de nivel No tengo ni idea No tengo ni idea Hay que subir de nivel Estoy subiendo Corazón por tener más ki Para poder dar más golpes Dado que tengo Ya buena cantidad De magia Parece que probablemente Ahora lo que voy a hacer Es Voy a un aumento de daño A hacer un respect Tengo mucho oro Y Debería reorganizar El personaje Está un pelín He hecho un asco En un par de cosas Como es el ninjutsu Podría minimizar El daño El gasto Cuesta 30.000 el segundo 100.000 el tercero Empieza a picar Primero es absurdamente barato Después empiezan a picar Por honor Puedes comprarlos también Y no sé si Cada vez que compras algo Con honor Sube el precio A ver si hay alguna misión Donde se pueda farmear En la demo lo había Y está muy roto A ver si hemos conseguido Algún skin nuevo Imagino que no Más mal que no te cobran nada A ver si en comercio Te mola A ver si ponen algunos Es que es más Me molaría que te dejasen De todos los NPCs Que aparecen Y no solo unos pocos Bueno Ninguna novedad por aquí Para la siguiente parte Misiones secundarias Antes de Ir A por el demonio Y tengo que vender armas Estoy en el límite Del espacio 473 Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!